Bienvenidos a este video en el canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba ya que tenemos información oficial por parte de Welly, restaurante de comida rápida con el logotipo del token de Shiba que en este caso nos va a ofrecer datos de cuánto vamos a poder quemar y cómo lo vamos a quemar con las franquicias de Welly Aquí vamos a ver toda la información porque como sabemos la tarea de quemar tokens es bastante compleja de hecho os dije esta mañana que el portal de quemas no era suficiente teníamos que meter más mecanismos para poder lograr más quemas de tokens y por lo tanto aumentar el precio del token cuanto menos tokens hay en circulación más valor va a tener y por lo tanto nos conviene que se siga quemando los tokens como os dije esta mañana en el portal de quemas lo mejor era que metiesen un mecanismo automatizado que con cada transacción que se realice por ejemplo dentro de Shibarium o dentro de ShibaSwap que se queme un porcentaje de dicha transacción pero bueno aquí tenemos información interesante en cuanto al restaurante de Welly que hasta ahora pues no nos daba un beneficio directo al token de Shiba pero a partir de ahora lo va a empezar a dar porque fijaros que aquí tenemos este tweet que han puesto en el día de hoy día bueno el día de 27 perdón en el cual pues nos dicen que van a estar contribuyendo a esas quemas de los tokens como pone aquí confirma que contribuirá a las quemaduras de Shiba Inu de muchas maneras como un porcentaje de tarifas de franquicia de empresa ganancias netas y mucho más o sea fijaros que aquí tenemos una noticia bastante buena porque fijaros que lo que pone aquí no dice el miembro fundador de Welly reveló que la empresa de comida rápida tiene como objetivo quemar el 2% de la ganancia neta total de todas las tiendas estamos viendo de que este porcentaje es muy pequeño pero haceros la idea por ejemplo si esta empresa factura mensualmente bueno el restaurante Welly con sus franquicias por ejemplo facturan 10 millones de euros por ejemplo al mes pues daros cuenta de que el 2% es bastante entonces como estamos viendo pues podría ser una gran un gran turbo por así decirlo en esas quemas porque estamos viendo que poco a poco estamos metiendo muchísimos mecanismos para la quema bueno aún no están del todo implementados lógicamente no por ejemplo este 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 mecanismo de quema a través de las ventas pues aún no está implementado pero por lo menos tienen esa intención de incluirlo no y como decimos anteriormente al 2% pues haceros la idea de que al año pues vamos a poder quemar muchos más tokens junto con esto con Shibarium, ShibaSwap y más mecanismos que va a haber dentro de Shiba pues seguramente podamos quemar muchos tokens que como decimos al principio nuestro objetivo principal pues será el de quemar el mayor posible o sea el mayor número posible de tokens para que podamos aumentar el valor del token dice también dejó claro que los titulares o los holders de Welly NFT tendrán la oportunidad de quemar aún más con el monto restante que se dirige a las recompensas o sea vamos a poder quemar tokens de muchas maneras dice al aplicar más utilidades de Welly NFT señala que los holders de NFT tendrán acceso especial a diferentes eventos como descuentos y servicios si alguno de los titulares de NFT decide utilizar un NFT en particular no confies de marketing empaquetado se ha recompensado ya que los derechos de autor de ese NFT pertenecen a quien lo posee lógicamente pues el que compra los NFTs pues tiene todos los poderes por así decirlo por lo tanto estamos viendo que Welly también se está incorporando de manera bastante buena a lo que es el ecosistema del token de Shiba y de hecho pues parece ser que también se va a meter dentro del logidado de acuerdo para que podamos realizar dichas votaciones bueno es un paso bastante grande que ha dado el restaurante de Welly que como comentábamos antes pues estaba un poco al margen de todo lo que se estaba girando en torno al token de Shiba pero estamos viendo que ahora pues están espabilando están trabajando para poder incorporar el restaurante más al token de Shiba y de esa manera pues contribuir de manera directa al token de Shiba dice aquí según esta información esto significa que los holders podrán elegir posibles nuevas ubicaciones para las nuevas tiendas o que hacer con el porcentaje de ganancias netas ya se ha quemado o recompensado o invertido en la expansión de Welly bueno esto es bastante bueno porque de esa manera podemos nosotros elegir donde abrir nuevas franquicias lógicamente pues nos interesan sitios geográficos que sean pues estratégicos para que podamos conseguir el mayor número de ventas posible y de esa manera pues como os comentaba antes aumentar nuestra ganancia bueno la ganancia de Welly y con ello pues a nosotros nos va a beneficiar con el monto que se va a quemar ¿no? cuanto más quemas se realice mejor bueno también sabemos que el restaurante de Welly pues ya ha recibido más de 300 solicitudes de la franquicia por lo tanto cuanto más franquicias acepte pues mejor porque de esa manera vamos a poder quemar muchos más tokens esto pues al fin y al cabo nos tiene que ver también con los holders lógicamente ¿no? porque nosotros también pues esta información nos viene bastante bien para saber el rumbo ¿no? que va a tomar Welly que es un restaurante con el logotipo bueno con sí con el logotipo del token de Shiba que actualmente pues ya tiene bastante pie metido en el token de Shiba que anteriormente como decíamos pues no tenía tanta información tanta influencia digamos dentro del token pero tiene intención de hacerlo y bueno pues al fin y al cabo también esto hay que valorarlo porque estamos viendo que el equipo de Welly también junto con el de Shiba pues están trabajando juntos para poder aumentar lo que es la quema de tokens y por lo tanto el valor de dicho token así que bueno chicos este es el vídeo de hoy espero que os ha gustado si os ha gustado dejad vuestro like, suscribos al canal y nos vemos en el siguiente vídeo